en este vídeo aprenderemos cómo instalar aplicaciones en iphone 14 así que este vídeo es para todos los modelos de iphone 14 como 1414 más 14 pro y 14 pro max así que el proceso es bastante fácil y simple primero asegúrese de estar conectado a internet y luego simplemente vaya y deslice hacia abajo y aquí busca app store así que puedes ver app store está aquí solo ve y abre eso también puede ir y deslizar hacia la derecha y hacia la izquierda y buscar esta aplicación de app store así que ve y abre eso y una vez que esté abierto ve y toca en busque en la parte inferior derecha y aparecerá esta pantalla ahora ve y toca buscar aquí ahora escriba cualquier aplicación que desee descargar e instalar por ejemplo yo iría con splitwise puedes ir con facebook snapchat o lo que quieras toca buscar aquí estamos ahora ve y toca en la mayoría de los casos obtendrá el icono de frente a la aplicación en algunos de los casos es posible que obtenga este icono de nube eso significa que ha instalado previamente esta aplicación en sus ipones simplemente ve y toca este icono de la nube obtén eso depende totalmente de ti y espera un momento ahora aquí puede ver que el proceso ha comenzado entonces en este caso primero descargaría la aplicación así que puedes ver que la descarga está en movimiento mientras tanto también puede ir y tocar la aplicación para ver los detalles de la aplicación eso depende totalmente de ti también puedes leer las reseñas entonces una vez que se complete la descarga instalará la aplicación automáticamente y simplemente irá y tocar abrir aquí vamos y simplemente podemos ir e iniciar sesión con nuestra cuenta y de esta manera con suerte podrás descargar e instalar aplicaciones en el iphone 14 pero antes de irte por favor dale me gusta suscríbete y comparte gracias